Solo un declamador solitario recitó frente a la tumba de Rafael Pombo a un siglo de su muerte. La sección L de la zona histórica del cementerio central de Bogotá, donde desde hace 100 años permanecen los restos del poeta Rafael Pombo, hoy estuvo más sola que nunca. De nada sirvió que a comienzos de este año en Cartagena el presidente Zantos y la ministra de Cultura de la mano de Carlos Vives declararan el 2012 oficialmente como el año Rafael Pombo. La tumba del poeta estuvo prácticamente sola. Ni el gobierno nacional ni el distritado se acordaron de visitarlo para conmemorar 100 años de su muerte, precisamente un día como hoy, pero de 1902. Su legado cultural inmortalizado en cientos de poemas y fábulas infantiles como Rinrin Renacuajo, hoy solo fueron recordadas por la única persona que vino desde muy lejos a saludar sus restos y de paso a rendirle un homenaje. Si esto es amor, oh joven, yo te amo. Si esto es gratitud, yo te bendigo. Yo, mi adorado, mi señor, te llamo, que otras te den el título de amigo. Viajó desde los Montes de María en Bolívar hasta Bogotá con el único propósito de estar cerca de su mal grande admirador. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto y Orondo se va. Pero se sorprendió que justo hoy, 5 de mayo, él fuera el único que se hubiera acordado de visitarlo. Pensaba ahorita que tanta pompa cae por fuera y él sigue solitario aquí en su espacio. Hoy nadie más apareció, ni siquiera una autoridad en materia de historia o cultura que le explicara a este hombre por qué la tumba de Pombo tiene erróneamente escrita que su muerte fue en 1915 y no en 1912, como dice la partida de defunción. Así, sin saberlo y resignado, pero con la satisfacción de haberle cumplido a su ídolo, se despidió de quien es considerado el poeta nacional de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!